True Sons Mi crítica se resume en una sola palabra Excelente ¡Qué bonito cantas! Se me enchinó la piel escuchándote Gracias Tienes una voz increíble, súper poderosa ¡Otro más! De repente sí escuché un poquito que te desafinaste ¡Pero! ¡Pero! ¡Bien! ¡Oh, Dios! Es un nueve ¡Un nueve! ¡No hay mi voz!